Hoy comenzamos el día de una manera excelente y es que el presidente presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones con el que más de 20 millones de mexicanos van a salir beneficiados. Checa la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Y vaya que buena noticia con la que comenzamos el día de hoy, miércoles, y es que durante la conferencia de prensa mañanera y en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos platicó sobre un proyecto que presentó en donde se incluye una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, eso con el objetivo de que los trabajadores puedan tener un retiro digno y dejar de recibir lo que hasta el momento está haciendo, que es menos de la mitad de su salario. Así que hoy les quiero platicar algunos de los puntos a tocar dentro de esta iniciativa de reforma en donde más de 20 millones de mexicanos se van a beneficiar. Fíjate bien, las semanas obligatorias para que los trabajadores puedan obtener una pensión van a bajar de 1.250 a 750, es decir, esto es aproximadamente entre 25 y 15 años. Otro de los factores que nos va a beneficiar, al menos a nosotros como trabajadores, va a ser que ahora las aportaciones las va a hacer el patrón y no el trabajador y van a cambiar, se van a elevar de un 5.15% a un 13.87, además también el gobierno va a hacer aportaciones. Dicha aportación de gobierno se va a realizar exclusivamente por apoyar a aquellos trabajadores que ganen menos de 4 salarios mínimos. Con esta reforma se espera que la pensión se pueda elevar hasta el 40% para que puedas tener un retiro digno y puedas más o menos ganar lo mismo que ganabas o que ganas mientras te desenvuelves en tu vida laboral productiva. Además, la reforma al sistema de pensiones también garantiza que se va a incrementar el porcentaje de trabajadores que tienen este beneficio de un 56 a un 97%, es decir, casi todos los mexicanos, por no decir toditos, vamos a poder acceder a nuestro retiro digno. Ahora, pongan mucha atención porque hay que estar muy bien informados. Los trabajadores que se van a jubilar con la ley del 97, es decir, la última generación, va a comenzar a recibir sus pensiones en el 2022. Esta reforma que se anunció hoy va a beneficiar a los trabajadores que están bajo el sistema de Afore, es decir, a la generación que sigue a la de 1997. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador decir en su conferencia de prensa que los cambios hasta el momento se han quedado cortos. Y les quiero citar un pedacito de lo que se habló. Dice, si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto se va a ir agravando con el tiempo. No padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante haría crisis. Y los que padecerían más serían los trabajadores en activo porque se les cancelaría un retiro digno. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Además, el presidente también agradeció a todo el sector empresarial, a todo el sector obrero, que contribuyeron a que se pudiera presentar este proyecto de iniciativa de reforma. Y agradeció además de manera particular a Carlos Salazar Lomelín. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y pues bueno, con esta buena noticia comenzamos este miércoles. Hoy nos enteramos de que se había presentado esta reforma. Y yo creo que todos vamos a estar contentos. Yo personalmente pude ver el momento en el que a mi abuelita le empezaron a depositar su pensión. Hace poco les depositaron cuatro meses de pensión adelantada en apoyo por la contingencia. Y ya con verla contenta a ella, estoy ya apoyando. Y del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente unos van a decir que es mentira, que claro que no, que a los abuelitos no les llegó nada. Yo cuando quieran les presento a mi abuelita para que les platique su experiencia. Y a muchos adultos mayores que ahora están recibiendo sus pensiones. Y bueno, la que nos espera a nosotros porque ahora también vamos a poder tener un retiro digno garantizado. Todas las personas van a poder retirarse de una manera digna. Así que esta es la información hasta el momento. Déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas acerca de este tema. Compárteme también tu experiencia, tu testimonio. Si es que también formas parte ya en ti o en tu familia de estas pensiones que está otorgando el gobierno. Y bueno, no olvides suscribirte al canal de YouTube. Dale like si nos estás viendo en Facebook. Y yo te espero en un siguiente video. Soy Ale Salazar y esto es Noticia.